Se unen en dos de las potencias musicales más grandes del movimiento urbano Jowell y Randy, W. Yandel Loco me tienes en... Loco de ser tu gatito, man Huele rico Como un cheque que te deposito Má Qué buena tú estás, ahí sí te pillo, ahí sí te pillo Te voy a dar una Mami, entre tú y yo Tú estás buena, pero yo también La nena Andalucía Hoy estás bueno pa' pasarla bien Pa' darte una parte Por eso, mami Qué buena tú estás, ahí sí te pillo, ahí sí te pillo Te voy a dar una Mami, entre tú y yo Te voy a bailar Cuarenta posiciones Como tú que estás partiendo corazones Ella huele rico desde el pelo acá a los pies Pa' perriarte en la oscuridad Baby, si te pillo no voy a soltarte Nos fuimos a fuego, vamos a hacer escante Y vamos a darle hasta abajo Que tú eres fuego Que tú eres la dura Como el acero Baby, si te pego yo de la pared no es juego Sigue perriendo y guayando con el vaquero Bebé, dale, dale y no pares Que tú estás envidiosa, a los tuyos están en pañales Ya se han quedado pares, cuando llegas sobresale Luis Mutón en el calzado y el traje Gucci en cristales Baby, baby Que buena tú estás Ay, si te pillo Ay, si te pillo Te voy a dar una Mami, entre tú y yo Tú tan buena pero yo también La nena de Andalucía Hoy estás buena pa' pasarla Pa' darte una Por eso más Qué buena tú estás Ay, si te pillo Ay, si te pillo Debo a la luna Mami, entre tú y yo Se remueve Y rompe niveles Se te nota lengua Que tú te atreves Te voy a hacer Así como tú quieres Y si yo te pillo Por ahí te voy a Los poderes Suelta, suelta La falda te combina Con la forma en que camina Tú eres mi medicina Mami, suelta, suelta Pero yo también Le voy a Como ves Tú te aclara ya Que bien buena tú estás Baby, tú estás Rompiendo top Permíteme, empiezo Dándote una Después terminamos ¿Cómo me tienes ese? Señorita en un mundo histórico Donde lo tuvo más memorable ¿Quiénes son? W Yandel Yo, Wally Randy Un clásico Señoras y señores Ahí se te pillo Ahí se te pillo Vicini Yandel Te voy a dar una Mami, entre tú y yo Yo, Wally Randy La nena de Andalucía Yo, Jimmy Dime el río Dime el río ¡Termin el río! Dime el río ¡Termin el río! Gracias.